Bueno, el Viagra por años ha sido la solución para muchas parejas que han tenido dificultades sexuales. Ahora, una peligrosa tendencia podría poner en riesgo a los jóvenes. Sí, y nos ponemos serio porque esta noticia no tiene nada chistoso. Quienes están utilizando el fármaco de forma recreativa, sin tener presente las consecuencias médicas que trae aparejada la automedicación de este remedio. Curiosidad, tanto en el público como en el ámbito médico. Así se preparaban las farmacias en 1998 para empezar a comercializar el Viagra en Chile. Mejorar la disfunción eréctil era la promesa con la que llegaba este fármaco. Un producto que generaba expectación especialmente en aquellos de mayor edad. Eso, hasta hoy. Cuando ya el carrete está muy bueno y está muy curado o drogado, se consumen Viagra para estar con mina, porque no bancan. Los amigos que compran cuando cardean así. Se escuchaba que como en Viagra, porque a veces no sé, o está muy curado y no... Tú sabes, po. Ahora, la situación está cambiando, ya que son los jóvenes entre 15 a 25 años quienes han decidido tomar esta pastilla sin tener la necesidad de hacerlo. Conocí a un amigo que me dijo que la cosa funcionaba cuando, por ejemplo, carreteaba y estaba curado. Y, bueno, la cosa no funcionaba. Entonces, traté con la pastilla y la verdad que tuvo buen efecto, me fue bien. Impresionar a la pareja o rendir sexualmente bajo los efectos del alcohol son algunos de los factores que influiría en que los jóvenes decidan usar el Viagra. Me da nervio y, bueno, trataba de ir a distintas farmacias para que no me reconociera. Y inventaba historias como para comprarle para mi, en verdad. Para mi abuelo, para familiar, cualquier cosa. En la dosis justa puede ayudar a mejorar la erección, pero el abuso y la automedicación de este fármaco, que además se vende sin receta médica, puede causar complicaciones. En muchos casos lo puede consumir indiscriminadamente y eso le puede causar complicaciones como un priapismo, que es una erección prolongada, dolorosa del pene, que puede generar fibrosis o pérdida de ese mecanismo vascular que tiene el pene para poderse parar, para poderse erectar, con un daño permanente que le puede generar una impotencia permanente. Es como usar un yeso sin tener un brazo roto. Así definen los especialistas a esta tendencia que para algunos significó más de una complicación. Traía problemas de taquicardia, traía problemas cardíacos, traía... Y aparte, la vergüenza, en verdad, uno se siente igual como en el acto. Todos los jóvenes, de repente, que entre los 20 y los 30 años se ha estado tomando bastante, no tienen ningún motivo real para tomarlo, aparte del efecto placebo que esto los puede generar, en el sentido que tal vez lo toman y van con un poco más de confianza al encuentro sexual y van con esa predisposición. Uso recreacional que está bajo la mira de los doctores. Medicamento que es un alivio para las parejas con dificultades sexuales, pero que su mal uso se transformó en una peligrosa moda para los jóvenes.